Genocidio La JEP es el componente central del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EFE en el 2016. Como colombianos y colombianas nos levantamos los distintos lugares de Colombia y del mundo para decir No más asesinatos No más ataques A los acuerdos de paz Sí a la verdad Sí a la justicia Sí a la vida Sí a la jurisdicción especial para la paz, CHEC Por eso invitamos a participar en la semana de la paz en Chile Que se desarrollará entre el 18 y el 24 de marzo El lunes 18 de marzo entrega de la carta en la moneda Viernes 22 de marzo conversatorio de mujeres y territorio Después del conversatorio realizaremos una velator en la plaza de armas por los líderes y líderes asesinados El domingo 24 participaremos en el concierto por el derecho de vivir en paz en Paseo Gómez El viernes 5 de abril realizaremos un plantón frente al Consulado General de Colombia en Santiago de Chile En apoyo a la marcha mundial hacia la Corte Federal Internacional de la Año Más información en los correos electrónicos Raícesderesistencia.com Y la base TG en Colombia ArrobaGmail.com ¡Gracias!